Muy buenas en youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo de opinión más y es que vamos a hablar de los vídeos que han lanzado de un videojuego. Ya sabéis que en la Feria del videojuego se celebraba normalmente la primera o segunda semana de junio y bueno pues las compañías siguen con esa dinámica de publicar vídeos y noticias de sus videojuegos cuando se acerca esta fecha. Muchos se tienen conferencia durante esta próxima semana, algunos lo han hecho ya realmente y vamos a ver información sobre un videojuego que realmente me ha dejado bastante frío Estamos hablando de Sonic Frontiers y en mi humilde opinión ese mundo tan realista que tiene este juego no le pega para nada la verdad. No estamos hablando de que estén los carriles por el cielo y demás como mucha gente ha comentado, eso es lo de menos. Lo que me baso yo es que en qué sentido tiene que esté todo ese mundo así, ¿qué finalidad tiene Sonic en hacer eso? ¿Cuál es el propósito del juego? Con Mario por ejemplo, por ponerlo siempre el antagonista, Mario y Sonic siempre han sido rivales, dejar de hacer cosas de SEGA. Vemos como que no tiene sentido esa aventura de Sonic, como si yo puedo estar recorriendo todo un mapa realista, la verdad. Lluvia y luego los enemigos. Es que esos enemigos que han publicado en el último vídeo, ¿qué sentido tienen? A mí de Sonic la verdad la habían revivado bastante con las dos últimas películas. Aún no estando del todo las películas y la segunda tenía bastante metraje que me sobraría. La historia de Sonic, bueno, pues había un poco creado un nuevo público, los nuevos cabalines que están creciendo con las películas de Sonic, pues quizás le llame la atención en el juego, ¿no? Y pues este aspecto de este Sonic no es realmente el que necesitaría ahora mismo. Yo hubiera creado más un mundo tipo Breath of the Wild, un mundo así, más del Chad, más estilo pero, no sé, es que es realista Sonic, ¿por qué tienes que hacer un mundo realista para Sonic? Por ejemplo, el mundo de Mario es perfecto para Mario. No hace falta hacer un mundo realista para Mario. ¿Por qué Sonic quiere hacer un mundo realista? No, no le pega, no le pega, pero es que aparte no ves finalidad. Es que esos vídeos perfectamente pueden estar mucho mejor preparados. Podrían ponerte enemigos típicos de Sonic, clásicos, hacerte un mundo abierto, si quieres hacerte un mundo abierto, pero un mundo bastante más, más loco para los Sonic, más muelles, más, más cosas. En un mundo abierto, ya te encuentras un poco, ¿qué hago yo aquí? ¿vale? Puedes estar mucho tiempo, puedes hacer muchas tonterías de saltos, dar golpes a los enemigos, unos enemigos que tampoco tienen ningún interés. Los enemigos que tienen veo unos robots ahí que no sé qué finalidad tienen, están metidos ahí. Sí que será una demo y demás, pero vamos, que no es la mejor manera de presentar un producto. Espero que esto sea muy verde, porque llevan bastante tiempo en desarrollo y esto no es lo que supongo que la gente espera. Vamos, a mí me ha llamado a quitar la atención y digo, hostia, mira, un Sonic nuevo, quizás ahora sea el momento de cogerse un Sonic, porque ahora están un poco más pendientes de lo que está haciendo SEGA. Y SEGA últimamente pues ha sacado varios juegos buenos, pero joder, en serio, SEGA, esto es lo que presentas en Sonic Frontier, aunque lo único que estás haciendo es crear a la gente y decir, pero esto es lo que estamos esperando. Incluso la música, esa música chill, que te puedes poner para hacer cosas de fondo, que incluso te puede llegar a dormir, de a siesta, porque es una música que no tiene, es que no, no sé, no es música alcañera, Sonic recordamos música alcañera, y esto es como, bueno, estoy por ahí en el prado, corriendo, pegando enemigos, ¿y qué más? Que sí, que puede ser que luego me tenga que comer las palabras, que esto no tenga nada que ver con lo que sea el juego, pero no os choca a vosotros que sea esto lo que sé que SEGA de Sonic, de su mascota. Este es el respeto que le siguen manteniendo a Sonic, yo creo que ya habían conseguido un poco como darle un poquito más de, ya, vamos a darle el respeto que se merece ese Sonic, y vamos a ver qué tal, qué tal funciona, pero no, esto, ¿qué viene? ¿realmente? Bueno, esto es una opinión, espero que tengamos noticias buenas en los próximos días, y veamos a ver cómo, cómo avanza. Espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis, darle like, suscribiros al canal para más, seguidme en las redes sociales, y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!